el tertulión con santi roca y todo su equipo hola qué tal amigos bienvenidos y bienvenidas está apuntando todo lo que tenemos que hacer el fin de semana en la feria y fiesta no vamos a parar esto es el tertulión de radiomarca de comarcal televisión bienvenidos bienvenidas os vamos a contar todo lo que va a ocurrir durante el fin de semana pero también todo lo que os va a ofrecer radiomarca gandía y comarcal televisión estos días para empezar vamos a hacer programación normal hasta el viernes incluido incluida la jornada de mañana pese a día festivo en gandía tío de la porra etcétera en el resto de la comarca y de poblaciones que nos seguís evidentemente no son fiestas y tenemos que seguir en ello pero atentos a la jornada del domingo atentos a la jornada del domingo porque por primera vez en años vamos a dar por radio partido fuera de casa del gandía en ivi ante el rayo ibense será las 11 lo daremos en radiomarca gandía en la 107.0 de la frecuencia modulada repito partido fuera de casa desplazados a ivi para ofreceros ese encuentro cuarta jornada de liga de tercera división y por la noche en el stand de radiomarca y de comarcal televisión en la feria de fiestas de gandía todo el equipo de radiomarca y del tertulión estará en ese stand para contaros lo que haya pasado en ivi lo que hayan pasado en el resto de partidos tanto de la nuestra de la llega comunitat como de primera segunda y tercera federación así como el partido baloncesto que tendrá lugar a las 7 en pensativas todo eso lo vamos a contar y también vamos a presentar digamos oficialmente como se suele hacer de forma tradicional la programación del tertulín y de radiomarca gandía con todas las novedades que os estamos preparando con todas las secciones que os estamos preparando y que daremos a conocer insisto en el paseo germanías el domingo a partir de las 8 y media de la tarde por lo tanto radio en directo domingo por la mañana televisión desde el stand de la feria por la tarde así que con esto comenzamos un programa de hoy en el que os vamos a hablar de baloncesto con guille puchol vamos a visitar la última hora del club de fulgandía y el entrenamiento de esta mañana atención porque hay no diré nerviosismo pero sí un poquito de tensión por los últimos resultados y por el rendimiento de algunos futbolistas y vamos a viajar también a la font porque quiero hablar con el tío más grande con marfuster que quiere intervenir quiere hablar después de lo que hemos dicho estos días de los arbitrajes y de la font marfuster ha levantado la mano el capi de la font y ha dicho quiero hablar pues si marco usted quiere hablar nos ponemos firmes un consejo rápido y estamos enseguida con el baloncesto con guille puchol y con todo lo que os queremos contar tic tac tic tac que viene y que no que pide más que no pidec no puedo en esto todos los días pasa algo en radiomarca sí sí pero viene o no sigue con nosotros todo el verano te lo vamos a contar bueno aquí sigue el tertulión de radiomarca y de comarcal televisión recordad domingo a las 11 estaremos a 11 menos cuarto aproximadamente os damos por la radio 107.0 de fm el partido del gandía en ivi por la tarde juega el baloncesto y nuestro experto en baloncesto es por tercera temporada consecutiva le hemos renovado guille puchol que ya está por aquí qué tal guille hola buenas buenas tardes muy bien empezando a radio marca también mira es muy chulo muy chulo siente aquí uno importante bueno por cierto hoy el diario marca a nivel nacional ha anunciado el bueno la la irrupción de radio marca grandía la verdad que estamos muy contentos y también nos agradecemos todos los mensajes de cariño y de ánimo para esta nueva temporada que insisto la vamos a presentar el domingo a las 8 y media en el stand de radio marca grandía y de comarcal televisión en la feria de unas ganas de feria tú como de feria sí claro eso todo el mundo no conozco a nadie que no tenga ganas de feria si eres de gandía me feria a tope me claro eso siempre hasta que tienes hijo por ti y cuando tienes hijo porque correcto a partir de ahí por tu hijo bueno debuta el gandía este fin de semana 7 en chativa que nos dices del chativa bueno chativa yo creo que será de los equipos de los equipos que luchará por no descender o sea es un equipo pues igual que vimos el año pasado un equipo muy muy sobre o sea muy tranquilito que no ha hecho no parece que haya hecho grandes fichajes lo que sí que hay lo que sí que se presenta no es una temporada tan tranquila como como pensamos el año pasado o finales del año pasado después de ver los fichajes que los aquello de el año que viene vaya paseo en barca no paseo en barca no vaya perdón m puntos opensivos de liga corre que no yo creo que no yo creo que eso nos presenta una temporada bastante bárbara en el sentido de que por ejemplo el venidor me ha fichado aparte de javi rodríguez ha fichado gente que tiene javi rodríguez javi rodríguez es del 84 tendrá 39 habrá cumplido en abril cumplirá 40 en abril javi rodríguez quién es primera no hagáis esa pregunta con voz muy alta si tenéis gente de baloncesto al lado y segunda por formó parte del gandía del aleboro morley y compañía uno de los seres de gijón de gijón y el penúltimo ascenso que tuvimos eso hizo la canasta también bueno pues él está en el venidor él está en el venidor a quien más no no pero espérate es que el venidor no sólo tiene a él tiene a rafa huertas que ha jugado 13 temporadas en leboro tiene álvaro martín que también que juega en le plata un base que también es veterano bueno rafa huertas tiene también la edad de javi o sea que tendrá 38 39 años exacto para jugar a baloncesto los tres minutos finales no te hace falta mucho y luego han fichado a álvaro martín que ha jugado en le plata con tanto con le con lucentum como con fue en la brada creo que era y pero bueno tiene experiencia o sea que éste también tendrá 31 32 años un base también experimentado y aparte tiene a sergi jimena a toda la gente del año pasado con lo cual me ha venido entre el equipo de baloncesto y el equipo de fútbol están ahí en el pero es que esto no es lo mejor lo mejor es que han fichado un 2 13 que viene que también ha jugado en le plata con lucentum y que hizo el año pasado de media 17,1 de valoración donde de media en palma en palmer en palma y pues eso entonces entonces ese equipo ya me parece ya muy serio y luego el elche han unido los dos equipos que yo sepa y han hecho un equipo mucho más fuerte han fichado a como se llama este a maxim huerta uno que es de la cantera del barcelona jugadorazo han fichado tienen a timoner tienen han fichado a al 2 11 que jugaba en ciudad de huelva que se llama con ayuva o algo así y si no es peligroso que se lo pregunten a víctor rubio que les dio para salar en la fase final del año pasado y bueno y entonces ya tenemos a esos dos equipos después tenemos al ucam al lucentum que a ver lo que hacen el ucam parece que no se ha reforzado demasiado bien el lucentum tiene un par de jugadores interesantes alguno con experiencia en ligas superiores y luego hay que ver los equipos de murcia que se supone que o balneario archena o molina o alguno de estos siempre te pueden parece que archena ha fichado un poquito mejor bueno esto indica que nos vamos a divertir por lo menos no va a ser un camino de rosas como el año pasado y por lo menos vamos a disfrutar en el viendo baloncesto por lo menos los partidos que vengan estos dos o tres equipos que tiene su lado positivo si tenemos en cuenta que siempre hemos de alguna manera buscado la excusa de no que como la liga floja cuando llegamos a la fase llegamos dormidos correcto igual eso no pasa pero esto solo de este grupo luego tenemos al giro por el otro lado que ya visteis el domingo o el sábado que nos dio para salar porque tienen a un jugador a edu fernández creo que es que viene del ebordo y cuando las pone a meter es una de eso aparte de a rodenas víctor pérez toda la gente dices tantos nombres que es imposible que te acuerdes de todos vamos a escuchar a papá envialle que estos días ha hablado para los medios del club para las redes sociales del club y ha dicho esto pues muy bien muy bien muy bien la verdad como siempre las pretemporadas cuestan y tal pero me han cogido muy bien el equipo y todos los compañeros y la verdad que jugar un equipo que tiene tanta calidad es siempre es mucho más fácil adoptarte porque todos saben jugar y lo demás los entreno también muy bien y estoy adoptando bien y así que con muchas ganas de empezar la temporada pues me sorprendieron la pretemporada no me esperaba que se llenara tanta gente un partido amistoso y esto quiere decir la gente con ganas que tienen para venir a vernos y que hagamos grandes cosas este año qué impresión te está dando el senegalés buena me está a ver ya en la evaluación que hicimos en la pretemporada ya lo dijimos me parece un equipo mucho más compensado que el año pasado juego interior como hemos visto con estos dos equipos porque el que ha fichado el elche mide 211 el que ha fichado el venidor mide 213 vamos a tener necesidad de juego interior potente con lo cual nos vendrá muy bien y eso pero la cuestión es que el equipo está mucho más compensado para mi gusto que el año pasado he recordado que huertas está en elche el ministro es que confundido rafa huertas del venidor con máxima esteban del del bueno el caso es que vamos a pasarlo bien y vamos a como hombre g y lo vamos a contar guille puchol gracias de nada tenerte aquí siempre ya lo sabes nos vemos el domingo una debilidad guille puchol magnífica la visión que nos ha dado de este arranque de la liga eva que comienza insisto el domingo las 7 os lo vamos a contar el resultado del resumen en ese programa especial estad atentos programa especial el domingo por la noche desde el stand de la feria de fiestas que luego os que podréis ver en las redes sociales un consejo rápido y estamos con el hombre que quiere hablar yo quiero hablar pues que hable los míos está lleno de estrés cuidar tu imagen es nuestra pasión voilà hide studio tu peluquería unisex en carrer sun rock 12 gambía para hombres y mujeres bueno pues esta semana ha habido polémica en el partido de la font ya queda lejos pero queremos hablar con marc fuster que por cierto he visto algunas fotos de él en instagram con el corazón de la font y demás y en no no podemos negarlo es un tío mediático capitán de la font estás por ahí aquí estoy no me digas que hoy no has elegido el fondo como sueles hacer no me venía aquí a la parte de atrás de la empresa para estar más tranquilo ya está el fondo el fondo el fondo es magnífico o sea que estás en polígono estás estás es un es una conexión poligonera ahí es ahí es sí señor sí señor que tienes que estás todo el día trabajando pobrecito luego cuando llegues al entrenamiento estarán muertos todo el día trabajando después el fútbol que también me exigen mucho en la font y no me da la vida donde te exigen más en el fútbol o en la empresa podemos decir el nombre de la empresa o no se puede decir sí sí en alejó aquí en las oficinas debe reguar de alejó trabajo sí a muy bien en alejó una empresa una empresa emergente modesta una empresa así sí chiquitita bueno exigen exigen en los dos lados sí santi los dos sitios exigen pero bueno en los dos sitios muy a gusto y en los dos sitios a crecer alguien estará pensando joder con santi lo hace salir del trabajo y le van a meter una sanción no está en la hora de comer pobre hombre y nos está atendiendo gracias mar oye qué pasó en el último partido bueno nada grave como como se como se dice al final fueron un cruce de palabras que sí que decir que escuché las declaraciones de mario el otro día y mario no no está no cierto mario dice que le están diciendo cosas al capitán y al capitán nadie le dice nada a mí me cambian en el minuto 60 yo estoy en el banquillo entonces yo lo vivo todo hay un comentario como dijo salva fuster el otro día que hace el capitán delante de línea está en línea al capitán y los banquillos en la font tenemos dos banquillos para nosotros uno de jugadores y uno de cuerpo técnico y todos escuchamos el comentario evidentemente todos pedimos mínimo la amarilla para ese jugador la contestación de línea es que no 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 se lo ha dicho directamente a él me parece un poquito yo que sé faltó faltó mucha mucha autoridad por parte de los tres árbitros faltó un poquito de aquí estamos nosotros y aquí mandamos nosotros y por eso pasan estas cosas que un rato antes yo también escuché a otro jugador llamarle cabrón pero en plan el excesivo yo yo seguro que yo creo que el chaval no quería insultar no pero el árbitro pasó de él no 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 fue ni para decirle calma cálmate entonces después pasan estas cosas que puedas decir lo que quieras equipo contrario pide lo que es una amarilla y aparte de vino todo el capitán se burló con el resultado y a partir de ahí mostrar la grada que está que está detrás de nuestro banquillo pues claro pues todo se vino se vinieron toda la gente a decirle al final no llegó la sangre al río el titular si yo fuera un amarillo de la vida el titular sería marf usted dos puntos mario miente pero como eres tan educado has dicho mario no dice la verdad no miente se fía de lo que le ha dicho su capitán y mario dice lo que tiene que decir que está bien que no pasa nada tiene tiene que ser el capitán pero capitán pues no se me estaba diciendo cosas toda la segunda parte no no sé si no pasa nada que todos hemos tenido alguna mala reacción alguna vez y no pasa nada ya está capitán de la font como ves esta liga ha sido bueno el cambio o no han metido la pata tú qué dices yo qué sé a mí a mí no me gusta no me gusta así que es una liga muy igualada de hecho ninguno agua ha ganado los tres partidos y yo veo una liga igualada también es cierto que el año pasado también la veía así y claro se van equipos punteros como el olímpico y de xatiba denia javia que a todos nos gusta jugar contra esos equipos históricos se quedan otros carcaixent alberic el muro pero para mí ha sido una cagada cada uno bueno el tiempo lo dirá a mí no me gusta yo disfrutaba mucho con la preferente del año pasado era más fuerte el grupo pero yo disfrutaba mucho entonces personalmente a mí no me gusta que acuñas el término de paco cardona que nos afeo uno de nuestros seguidores una cagada la concepción de marc fuster sobre la nueva liga y de este la font que vamos a esperar a ver que te las pillo todas es un equipo que ha cambiado casi media plantilla mucha gente ha salido ha venido gente nueva gente joven con muchas ganas pero es verdad que en estas categorías la experiencia suma más que nunca bueno vamos a ver una fonte que va a trabajar muchísimo que vamos a querer estar lo más arriba posible aunque ahora los dos últimos resultados no acompañen pero bueno sabemos que tenemos que corregir cosas como te he dicho la gente joven pues se nota un poquito la falta de experiencia que van cogiendo poco a poco tienen una ilusión terrible trabajan muchísimo entonces eso me tranquiliza porque sé que a la larga vamos a salir beneficiados todos vamos a ver una font que vamos a plear todos los partidos sea aquí sea fuera y que eso el míster siempre dice que vamos a intentar salvar la categoría pero yo quiero estar más arriba a mí que no me venda la moto no te la no te lo ha intentado pero no te la vende no a mí no no te la vende bueno marca es un placer tenerte aquí una vez más en esta temporada que iniciamos en radio marca del tertulión y ojalá podamos contar muchas cosas y reírnos contigo este año por lo menos una vez al mes está bien claro que sí cuando queráis un abrazo gracias marc un abrazo marfuster es el capitán de la font donde estoy el capitán de la font después de esas declaraciones de mario en estas mismas en estos mismos micrófonos en estas mismas cámaras el técnico que decía efectivamente que había pasado lo que marfuster dice que no pasó me ha recordado mucho al rifrafe de ayer de bordalás con jackie williams y todas estas cosas es que la font tiene tiene eso que tiene cositas de equipo grande os cuento una cosita y nos vamos al equipo grande de la comarca que es ya me entenderéis el gandía ha entrenado esta mañana y hay tensión de cada partido en ivy un punto de tres aunque ya dijo guille pérez en el tertulión que el gandía sumó el año pasado tres puntos en cuatro jornadas tiene dos puntos menos ahora el gandía con un partido menos y os quiero recordar además porque me viene la memoria estos días que el año pasado adrián ferrandis que acabó siendo llevado en volandas por los jugadores de la temporada pasada por todo lo que ocurrió y la bandera que tomó muy bien por su parte el técnico estuvo en la picota por esos mismos jugadores en ferias y van los jugadores por ahí poniéndolo a caldo porque sólo habían ganado tres puntos de 12 el gandía lleva uno de nueve veremos qué hacen ivy porque desde luego si en ivy no rascan va a empezar a ver murmullito si no lo hay ya nos vamos a guillermo la huella el entrenamiento de esta mañana programa especial el tertulión fire y festes gandía el domingo 1 de octubre desde el stand en radio marca gandía y comarcal televisión programa especial con santi roca y todo su equipo resumen del partido del gandía en ivy y con todo el resto de la jornada entrevistas crónicas y toda la actualidad deportiva desde el centro de la fiesta programa especial el tertulión domingo 20-30 horas radiomarca gandía las voces del deporte 107.0 por cierto me preguntáis ya ha cerrado la plantilla el gandía no ha cerrado la plantilla el gandía que busca el gandía ahora mismo el gandía no sólo es que no lo haya cerrado es que ha hecho una plantilla a prisas y corriendo y no digo yo que vaya a remodelarla pero abierto está hasta enero tiene tiempo para idas y venidas pero es verdad que el gandía está buscando un central que no encuentra por cierto porque lo que lo que gusta pide barbaridades de dinero y un delantero un central y un delantero por ahí van las cosas delantero es víctor segura y hoy le hemos preguntado después del entrenamiento si hay nervios en el vestuario después de tres jornadas sumando sólo un punto nervios creo que no es la palabra al final tenemos toda la confianza del club de toda la afición del míster que estamos tranquilos de que trabajando así como lo estamos haciendo vamos a vamos a ganar y vamos a hacer grandes cosas víctor segura que ha sido titular en los tres primeros partidos con chimo autor del único tanto que ha logrado el gandía en estas tres primeras jornadas por cierto alex garcía que es el último fichaje un fichaje de relumbrón es jugador del saguntino es jugador del toledo jugó el último partido los últimos minutos llamó la atención porque es un futbolista llamado no sólo a ser titular sino a ser titular indiscutible y ya os dijimos el martes creo que fue que no pudo jugar porque había tenido un problema de gastroenteritis durante las horas previas al partido aún así le hicieron el penalti y falló aquella oportunidad con el balón al palo con el propio garcía con chimo y víctor segura es la delantera que hay actualmente aunque repito podría llegar algún jugador más le hemos querido preguntar también asegura si tiene que cambiar algo en el ataque o que tiene que cambiar del equipo para que podamos ver por fin la primera victoria de esta temporada bueno yo creo que estamos trabajando bien nos está faltando esa chispa como digo de cara a gol de enchufar las ocasiones que tienes porque pero bueno lo importante es que estamos generando estamos teniendo ocasiones y solo falta que entre entre la pelota y seguir trabajando bueno pues yo creo que sí creo que conforme van pasando las semanas se está viendo sobre todo durante los entrenos y los fines de semana que cada vez hay un poquito más de chispa y vamos un poquito cada vez a más y lo sentimos desde dentro que ya toca llevarnos llevarnos ese premio de conseguir los tres puntos bueno pues vamos a ver de cara el partido de ibi repito domingo a las 11 estaremos desde las 11 menos cuarto aproximadamente en directo en radio marca un día en la 107.0 de fm no sé si también en redes sociales compañera compañeros en redes sociales también en facebook y en youtube también gracias es decir nos podéis escuchar en la radio pero esa misma retransmisión o sea en el transistor en el coche en la radio de la cocina en la radio del cuarto baño en la radio todavía no en los móviles me dicen radio de móvil todavía no pero sí que si queréis escucharnos con el móvil entráis en nuestro facebook del tertulión o en el youtube de comarcal tv y ahí podéis escuchar la narración que intentaremos sea acorde a las circunstancias pues a las 10 menos 4 estaremos en ese partido en ida a las 11 y en ese partido queremos ver si hay mucho cambio con respecto al último encuentro si toscano sigue siendo suplente si álex garcía entra en el equipo desde el comienzo si hay cambios toda vez que se ha recuperado blasco y que están para jugar en el equipo el resto de medios centros y si entra o no berto estos días ha aparecido con el careto como una cataplasma porque en el entrenamiento del lunes se abrió la ceja otra vez y tiene cuatro o cinco puntos y anda con el ojo a la virulé así que pendientes vamos a estar de eso y pendientes de lo que ocurra en ese en ese partido nosotros lo dejamos aquí y os emplazamos a la jornada de mañana con más radio marcas y emoción el tertulión con santi roca y todo su equipo el deporte es nuestro radio marca